¿Qué tal neurofans? Soy César Ceballos, mentor en Neuro, Lenguaje y Comunicación no verbal y creador del programa Supercepción que con una metodología única te permite entender lo que las personas no te dicen como lo hacemos en este canal. Muchos líderes de negocios son engañados o traicionados por no saber interpretar las verdaderas intenciones de la gente. Con mi programa Supercepción aprenderás a desarrollar tus superpoderes de percepción para saber las verdaderas intenciones de las personas y así aprovechar las oportunidades que están invisibles para otros así lograr lo que tú quieras. Tienes derecho a saber la verdad. Hoy analizaré a Bill Gates. Creí en ti realmente. Nunca pensé que me mentías. Mentiras. Que me hacen daño. Mentiras. Quiero la verdad. Mentiras. Que me cuento yo. Mentiras. William Henry Gates III es uno de los creadores de Microsoft quien junto con Paul Allen crearon el sistema operativo para los ordenadores de escritorio llamado Windows. Bill Gates, como también es conocido, ha sido el hombre más rico del mundo en varias ocasiones y por varios años alternándose con personajes como el mexicano Carlos Slim. Posicionándose en el 2021 en quinto lugar según la revista Forbes con una fortuna estimada en 129 mil 600 millones de dólares. Se casó con Melinda French en enero de 1994 y en el 99 renombraron la fundación que había creado Gates cinco años atrás ahora con el nombre fundación Bill y Melinda Gates, en donde apoyan la labor de los subvencionados de los Estados Unidos, entre otras obras de calidad y de caridad también. Gates conoció en el año 2011 a un sujeto que el solo nombrarlo tiene capacidad desmonetizadora en los videos de YouTube al que me referiré como J.E. y lo puedes identificar en pantalla. Bill Gates y J.E. comenzaron misteriosamente a frecuentarse desde ese año hasta el 2014 en donde se rumora que se refugiaba de su matrimonio con Melinda a quien ya no consideraba tan linda e incluso J.E. calificaba el matrimonio de Gates como tóxico según lo reportó el periódico The Daily Beast. Según esta misma fuente en el 2013 Melinda advirtió a Bill que dejara a su amigote J.E. Curiosamente años después en el 2019 J.E. es detenido por cargos innombrables para un canal de YouTube. Si quieres saber más de este sujeto hay algunos documentales en Netflix que hablan de sus fechorías. Pero se dice que al hacerse público que J.E. facilitaba servicios especializados con compañías impropias a sus amigos entre los que se encontraban Donald, Clinton, Gates. Esto fue lo que motivó la verdadera solicitud de divorcio de los Gates. Lloviéndole sobremojado en el mismo año de 2019 una empleada de Microsoft confiesa mediante una carta a la directiva de la multinacional que tenía años haciendo el delicioso con Bill Gates en una relación impropia pintándole una gran encornamenta a Melinda Gates. Esto provocó que más mujeres de la compañía acusaron a Bill de pasarse de coqueto por decirlo de una manera amable. Todo lo anterior al parecer fue la gota que derramó el vaso para que terminara el matrimonio entre Bill y Melinda después de 27 años del mismo. Esto se dio a conocer con un tweet el 3 de mayo del 2021 perdiendo Bill así no solo a su esposa sino una buena parte de su fortuna que lo hizo pasar del cuarto lugar al quinto lugar de los hombres más ricos del mundo según Forbes. Teniendo lo anterior de contexto analizaré la entrevista que le hizo la CNN a Bill Gates haciéndole preguntas incómodas y veremos el neuro lenguaje del otrora hombre más rico del mundo segundo cero. El rostro de Bill Gates se encuentra tenso los labios estirados a los lados signo no verbal de miedo y la la tensión es signo de una gran ansiedad muestran las emociones del creador de Microsoft. But since we last spoke there's obviously been a lot of reporting about more personal topics and they may impact the foundation so I want to just ask you a couple of questions about that and I know you feel some things have been misreported so I'll just start there. Obviously in May you and your wife Melinda announced you were ending your marriage after 27 years on Monday this week the divorce was finalized just on a personal level how are you doing? It's definitely a very sad milestone and Melinda's a great person and that partnership that we had coming to an end is a source of great personal sadness. We are communicating and working at the foundation and so that partnership we're going to try and continue. Cuando el entrevistador de la CNN Anderson Cooper le dice a Gates que tiene conocimiento que Bill siente que algunos hechos respecto a la separación con Melinda si han mal informado le cede la palabra. Al tiempo le pregunta sobre cómo está. Bill Gates responde que es una cosa muy triste llama la atención que su elección de palabras al no decir que se siente muy triste hay un alejamiento de la situación la cosa es muy triste la tristeza no es la expresión facial que Bill tiene en estos momentos la comisura de los labios ligeramente hacia arriba gesto asociado con la felicidad contrasta con la expresión inicial de los labios escondidos de al principio al tiempo que responde se cruza de brazos mostrando una necesidad de protegerse ante esta situación su expresión después de esto cambia y se tensa la mandíbula al tiempo que tiene una compresión labial signo no verbal de ira contenida Gates es políticamente correcto aunque afirma que Melinda es una gran persona eleva su hombro notoriamente por lo que en realidad no cree en lo que acaba de decir Gates muestra al fin una emoción de tristeza real cuando afirma que la fundación que tenían comienza a terminar es una fuente de una gran tristeza así lo confirma su elevación desde la parte interna de las cejas juntándose en el centro lo cual es un gesto muy difícil de hacer de manera consciente el neuro lenguaje del multimillonario ha confesado que le duele más perder a su fundación que a su esposa the foundation said that there's gonna be like a two-year trial period to see that if you two can continue to work together that is that's your hope that you can yeah the Melinda has incredible strengths that she brings that uh help the foundation be better uh we always enjoyed our work together you know two of us can go out and work with leaders and help build the organization so you know that would be definitely the best thing for the foundation there's a couple of things of reporting that have been out there I want to ask you about and el rostro de gates se relaja un poco mientras cooper le expresa que puede pasar a el periodo de prueba que fijo la fundación para evaluar si pueden estar juntos o no gates responde que ya pero niega con la cabeza señal no verbal que no cree que puedan pasar dos años juntos en la fundación al mismo tiempo que se acomoda en su silla otro signo no verbal que revela la gran incomodidad que esto representa para el magnante y filántropo cuando habla de que su ex esposa tiene fortalezas increíbles parece que se cruza de brazos con fuerza aunque desafortunadamente no se puede confirmar pero lo que es cierto es que eleva ambos hombros cuando afirma que melinda ayuda a la fundación a ser mejor lo que hace pensar que no está convencido de estas palabras que se abre los brazos con movimientos hacia arriba y amplios cuando dice que disfrutaban trabajar juntos para luego volverse a cubrirse en el vientre con los mismos brazos el movimiento amplio de los brazos se asocia con la emoción que bill gates tiene al recordar cuando trabajaban juntos en la fundación el alzar los brazos retando así a la gravedad no sugiere sentimientos positivos al hablar de sí mismo involucrándose con los demás cuando habla de trabajar con líderes se cruza de brazos mostrando necesidad de protección e inseguridad gates usa un exceso de muletillas de ya sabes cuando afloran sus sentimientos es en este sentido eleva el hombro cuando señala escepticismo cuando afirma que eso sería lo mejor para la fundación mostrando de manera no verbal su desconfianza en lo que acaba de decir finaliza con un gesto de evaluación al jalar las comisuras de los labios hacia abajo y haciendo contacto visual si bien bajar las comisuras de los labios es un gesto asociado con tristeza hay que recordar que un solo gesto no es prueba fehaciente una emoción en sí hay que aplicar los principios para decodificar el neuro lenguaje y agrupar varios de ellos en este caso se descarta la tristeza porque existe un contacto visual difícil de mantener con un sentimiento negativo y no hay suficiente elevación y contracción de la parte interior de las cejas gates evalúa si ha dado las respuestas políticamente correctas que le han formulado melinda was concerned about a relationship you had with jeffrey epstein who at the time you met him in 2011 uh had been already convicted of soliciting prostitution from a minor the times reported she hired divorce attorneys around the time in october 2019 when that contact with epstein became public can you explain your relationship with epstein did you have any concerns was there ever any concerns you had about it oh certainly uh you know i had several dinners with him uh you know hoping that uh what he said about getting billions of philanthropy for global health uh through uh contacts that he had might emerge you know when it looked like that wasn't a real thing that relationship ended but it was a huge mistake uh to spend time with him to give him the credibility of you know being there there were lots of others uh in that same situation but i i made a mistake there's been report sobre su relación con jay el entrevistador le recuerda las preocupaciones de melinda sobre su relación con jay al que conoció en el 2011 de quien se hicieron publicaciones de ciertas conductas indebidas en el año 2019 curiosamente en mismo periodo que melinda solicitó el divorcio luego le pide a gates explicar su relación con este tipo y si tuvo de alguna inquietud en ese tiempo esta pregunta le genera mucha incomodidad al multimillonario al punto que intenta huir mira como hace un gesto de intención de levantarse de la silla y salir despavorido sin embargo lo camufla muy bien convirtiéndolo en un acomodo de asiento en este punto se descarta la incomodidad real porque a pesar del corto tiempo de la entrevista no había mostrado incomodidad física salvo cuando se le presentó en consincronía a las preguntas incómodas gates muestra una expresión facial de miedo mira cómo se elevan tanto la parte interna y externa de las cejas abre más los ojos y relaja su mandíbula dejando su boca un poco abierta hay algo con la relación con jay que le causa mucho temor y deseos de huir al empresario informático la dirección del rostro apunta donde intentó huir en principio aunque mantiene el contacto visual la presencia de la muletilla ya sabes vuelve a aparecer al tiempo que retrocede y se echa para atrás cruzando los brazos como indicio del deseo de protección y de distanciarse del tema cuando habla que tuvo muchas cenas con él hace un gesto de auto censura al comprimir los labios y elevar su hombro diciendo de manera no verbal que no piensa revelar el contenido de sus conversaciones en estos encuentros eso quiere decir que se provocaron temas delicados sugiere que los encuentros que tuvo con él eran relacionados para buscar apoyos con obras benéficas mediante los contactos de jay pero sigue elevando el hombro de manera sistemática restándole credibilidad a lo que acaba de decir insinúa que sólo fue un encuentro de relaciones públicas de la fundación más que algo personal pero asegura que eso terminó en esta parte de la explicación el uso de muletillas elevaciones constantes de hombros e inflexiones de la voz parecen contradecirlo el constante movimiento del asiento así como la dirección del rostro de gates sugieren un peligro real o imaginario percibido por bill al tocar este tema gates afirma que fue un error pasar el tiempo con él innombrable en youtube dándole de manera indirecta una credibilidad también minimiza que había otros en la misma situación aunque reconoce el error de pasar tiempo con jay el rostro de bill gates dice que no cuando afirma que fue un gran error pasar el tiempo con jay lo que puede tener dos lecturas una de contradicción al negar con la cabeza algo que se afirma con las palabras y otras revelando que reprueba este comportamiento al decir de manera no verbal no puedo creerlo por lo que será necesario agrupar otros elementos de neuro lenguaje para descifrar su verdadero significado finaliza su comentario con un contacto visual con un rostro más tenso con una compresión labial mucho más evidente con las comisuras de los labios dirigidas hacia abajo comunicando una ira contenida evaluación y auto censura en estos momentos compara lo que comunica este rostro con el que mostraba al principio de la entrevista ahora cooper le recuerda al empresario el señalamiento que le hicieron seis mujeres colaboradores de microsoft que afirmaron que william henry gates tercero creó un ambiente de trabajo incómodo aunque solamente gates ha reconocido a través de su representante que sí tuvo un affair con de 20 años con una empleada y de que terminó de manera amistosa según se dijo y pregunta si se arrepiente hermano i know a spokeswoman for you acknowledge you had an affair 20 years ago with a microsoft employee that she said ended amicably do you have regrets well certainly i i think everyone does uh but you know i'm it's a time of reflection and uh you know i you know at this point i i need to go forward uh uh you know my work uh is very important to me uh you know within the family will uh heal as best we can uh and and learn learn from what's happened just on a personal level i'm sorry for what you and your family are going through el tambien filantropo tiene una falla de respuesta al afirmar que todo el mundo lo hace además de no responder si se arrepiente o no vuelven aquellos comportamientos de deseo de huida gates parece que se va a levantar muestra una incomodidad en el asiento dirige su rostro para el lado opuesto de al principio y se cruza los brazos también estos gestos se relacionan con alguien que miente no ayuda el uso de muletillas la elevación de ambos hombros son neuro lenguaje que obran en su contra gates mira ligeramente algún punto ligeramente abajo lugar donde se vincula con el diálogo interno muestra un signo de desprecio por algo que surgió en este diálogo interno como lo muestra su sonrisa simétrica pero vuelve al tema y nos brinda un festín de muletillas y por la tardanza de su respuesta son palabras razonadas y no emociones como el arrepentimiento no se arrepiente nuevamente la negación con la cabeza puede sugerir contradicción con el arrepentimiento pero el hacerlo junto con las muletillas y junto con el levantamiento de hombros en realidad son signos que busca una respuesta que no sabe gates se resigna a las consecuencias de sus actos como lo manifiesta el amplio suspiro y nos brinda una micro expresión de tristeza como lo sugiere su elevación y contracción de sus cejas internas la atención de su pápado inferior y en mi opinión un estiramiento de los labios como signo no verbal de miedo su rostro cambia en fracciones de segundo cuando afirma que necesita salir adelante no como un signo no verbal más que de alegría genuina sino de un gran optimismo al recordar que es uno de los hombres más ricos del planeta esto al tener los signos de felicidad genuina al subir las comisuras de los labios hacia arriba tensar las mejillas y los párpados internos y formándose más línea de expresión al lado de los ojos al finalizar la entrevista bill gates nos dedica una última micro expresión que en mi opinión es un signo no verbal de ira la atención del rostro y la contracción hacia el centro de ambas cejas internas combinado con una fuerte compresión labial que también combina con algunas comisuras de los labios hacia abajo conclusiones básicamente se tocaron tres temas en esta breve entrevista de poco más de tres minutos sobre el tema de la separación con melinda bill habla de tristeza pero desde una posición desde distanciamiento y despersonalización la separación en realidad no lo pone triste trata de ser políticamente correcto y dice halagos hacia melinda pero su neuro lenguaje no coincide con ellos mostrando en ciertos momentos ira contenida gates habla con alegría genuina al hablar de su trabajo en la fundación pero esto no necesariamente al lado de melinda su neuro lenguaje nos sugiere que no cree que puedan funcionar o permanecer ambos en la situación en estas circunstancias pero su preocupación al momento de la entrevista es responder lo que es más políticamente correcto posible sobre la relación de bill gates con j e bill gates muestra mucho miedo e incomodidad cuando se toca el tema dice haber cometido un error sólo por reunirse con él en una búsqueda de fondos para su organización de beneficencia sin embargo su neuro lenguaje muestra que lo que nos está diciendo no es todo lo que hubo en esas reuniones los signos no verbales de autocensura en esta parte nos sugieren que al menos hay alguna mentira por omisión quizá la misma que sea por la razón y la causa de este gran temor y ganas de oír que manifiesta de manera no verbal por último sobre el ambiente incómodo que provocó bill en algunas empleadas así como su relación extramarital con otra colaboradora no hizo que gates mostrara ni un poco de arrepentimiento sino no verbal que no mostró hizo declaraciones que son falta de respuesta y aunque no hubo miedo en esta por parte de él generó algunos gestos de intención de huida por ser un tema incómodo para el millonario pero lo que es cierto como su nuevo neuro lenguaje lo sugiere es que bill gates no se arrepiente de mi madre en estos tiempos ser políticamente correcto está sobrevalorado las personas sólo dirán lo que suponen que las personas quieren oír sin embargo para quien sepa descifrar el neuro lenguaje podrá conocer las verdaderas emociones de las personas pero deberás tener cuidado de no investigar lo que no desea saber te pido por favor que apoyes a este canal si te gustó este vídeo dale me gusta activa la campanita compártelo para que no te pierdas ninguno de estos episodios y nos motivas a este canal a seguir haciendo más nuevos muchas personas son engañadas o traicionadas por no saber interpretar las intenciones reales de la gente con mi programa su percepción aprenderás a desarrollar tus superpoderes de percepción para saber las verdaderas intenciones de las personas y aprovechar la información que es invisible para otros y lograr así lo que tú quieras por eso te invito a que visites mi página web cesarceballos.com donde podrás ver las próximas fechas de apertura de mis cursos y apuntarte a la lista de espera en caso de que no estén abiertos así en la próxima apertura de una nueva generación serás de los primeros en saberlo y así comenzarás a entender cosas que hay que tomar en cuenta para saber en quién confiar y en quién no reforzando la confianza en quien lo merecen y alejándote de las personas que no valen la pena aprendiendo también a proyectar más autoridad y confianza en ti mismo y ante los demás sígueme en mis redes sociales para que tengas neurotips diarios recomendaciones de libros y otra información que seguramente te será de utilidad suscríbete a mi canal secundario cesarceballos.com de en cesarceballos en youtube para también hacer contenido de los significados de varios signos no verbales aquí mismo soy cesar ceballos te mando un abrazo y deseo que uses que aumentes tu supercepción y uses tus super poderes en neuro lenguaje para el bien y una cosa más el cuerpo no miente después de conocerse las fechorías de j.e. y su relación con bill gates se rumora que fue causante del divorcio de melinda y bill en 2019 en una entrevista para la abc news publicada el 16 de abril del 2020 se podía percibir que el neuro lenguaje de melinda gritaba la separación del matrimonio fíjate la posición del torso que buscaba alejarse de su todavía esposo la forma de mirarlo y los gestos faciales son abismalmente opuestos al neuro lenguaje de melinda que mostraba tan sólo dos años antes fíjate que la distancia de esta entrevista a distancia de esta entrevista el contacto visual luce con más energía se muestra una expresión de felicidad genuina al hacer contacto visual con su esposo el torso está dirigido hacia adelante y girado un poco más hacia bill no cabe duda que una imagen con neuro lenguaje vale más que mil palabras hasta la próxima y esto amerita hasta un pastelazo en la cara pensaba que entendía no podía ver que lo callabas y descubrí que no eras quien creía alguien que desconocía confía en ti ciegamente no me di cuenta de lo que sentías creí en ti realmente nunca pensé que me mentías mentiras mentiras que me hacen daño mentiras quiero la verdad mentiras que me cuento yo mentiras 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 Ah, 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 ah